Es un escándalo, un abuso. ¿Cómo? Es un escándalo, un abuso. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa indignada. Sí. Nos escriben muchas amas indignadas que nos dicen es un escándalo, un abuso, no puede ser. Pero qué cosa. Esto no puede ser todo, no puede ser en general. Bien. Y aquí tenemos una serie de consejos para egresar de esta situación. Por ejemplo, ¿cómo lavar los calzones? Mimos para la ropa íntima. Ay, sí. ¿Por qué? Sí. ¿Y qué va a ser? Por ejemplo, apunte estos consejos para lavar, usted también, ¿eh? No solo para la dama, sino para los caballeros, la ropa interior. Sí. Porque por ahí es un presupuesto mandar al laver-rap, y además, después hablan de uno. A mí me da no sé qué ver que mi ropa íntima, que únicamente la toca otra persona si estoy enamorado. Ande en manos de cualquier empleado de segundo orden, que la da vuelta, la acomoda, un momento. ¿Con qué ventaja me da vuelta con el calzoncillo? Sí, realmente. No, la ropa íntima la debe lavar usted. Y aparte es la que más en contacto tiene con la piel de uno, la más ajena a uno. La piel de uno o de otro. Bien. Señora, la ropa íntima tan cara a nuestra femineidad y a nuestro bolsillo, sí, hay quien se la pone el bolsillo, necesita cuidados especiales. Por ejemplo, anote estos consejos. No se la lave en la ducha. ¿Por qué no? Algunas mujeres creen, y algunos hombres también, creen que con usar el mismo jabón suave que usan para su piel, la lencería está protegida. Pero no, no, porque si usted la lava con agua caliente, se le estiran las fibras. Se agranda. Se agranda, y usted después se pone la ropa interior y anda con el elástico flojo. Claro, que es horrible. Claro, viene su amante a visitarla, y usted se saca el batón, señora, aparece en ropa interior, y se le cae por todas partes, y se le agranda todo y dice que parecen los pantaloncitos de Messi. No, la ropa interior debe sujetar sobre todas las cosas. ¿Sobre todas qué cosas? Sujetar a pie. Lo que se encuentre. Sujetar, sostener. Claro. Claro, está bien. Bueno, entonces no la lave con agua caliente porque se estira todo. Mismo usted los calzoncillos, que si se le afloja el elástico, pasa como hemos dicho muchas veces a usted, aquí digo, que le pasa a Guilespi muchas veces. Sí. Se le afloja el calzoncillo, el elástico, los calzoncillos, se le caen por adentro. Claro, dentro del pantalón. Los calzoncillos se le caen vestidos. Claro. Y va el pantalón perfectamente en su lugar, y los calzoncillos van más o menos por la rodilla. Ahora, se levantan hasta encontrar la entrepierna del pantalón, y bajan de nuevo para encontrar la otra rodilla. Y usted anda con los calzoncillos así. Una buena cosa, ya hemos dado el consejo. Usted se agujerea los bolsillos, mete la mano al bolsillo, tantea hasta que encuentra los calzoncillos, y se los levanta, y si acaso anda toda la noche con la mano al bolsillo, sosteniendo los calzones. Aparte, algunos, discúlpeme, sacan una tira del calzoncillo del bolsillo, y la atan acá al cinturón junto con el celular. Perfecto. No es muy elegante eso. No es muy elegante, pero casi no se ve de afuera. Es tranquilo. Sí, porque es verdaderamente andar con el calzoncillo... Aparte, nadie se da cuenta, pero uno, que lo sabe, se siente totalmente desnudo, y puede, por ejemplo, cambiar cualquier tipo de relación humana que usted tenga. Si usted va a pedir un trabajo con el calzoncillo bien puesto, con el calzoncillo bajo, es totalmente... No, ya si usted entra en una posición desfavorable, desde el... Aunque el otro no lo sepa, ¿no? No, bien, sin dudar. No, pero se dan cuenta, ¿eh? De la actitud. Porque uno ya está más sumiso, qué sé yo, dice... No me diga que se le aflojaron los calzoncillos. Pero hay personas que les gustan las prendas más flojas, yo también. Ah, sí, sí. Ahora se usa el tiro bajo mucho los adolescentes. El tiro bajo, pero el tiro bajo no es lo mismo que el tiro flojo. El tiro flojo es para aquellas personas liberales, ¿no?, que les gusta no sentirse contenidas por ninguna regla. Entonces usan el calzoncillo flojo, el sostén tres números más grandes... Pero es casi como un segundo pantalón esos calzoncillos boxer tipo Messi, como el... Es que el calzoncillo es un segundo pantalón. ¿Qué otra cosa quiere que sea? Un calzoncillo. Es un segundo pantalón, un pantalón debajo de otro. Pero si usted quiere un calzoncillo para que se le va a dar un dolor de cabeza... Sí. Ah, le disculpeme, entonces, si el calzoncillo se afloja y es un segundo pantalón, uno se puede poner también un segundo cinturón, ¿existe algo así? ¿Cinturón para calzoncillo? ¿Cinturón para calzoncillo? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué buscaba el señor? Mire... ¿Cinturones para calzoncillo? No había un calzoncillo, yo he visto. Sí, y nosotros tenemos tiradores para calzoncillos. Tiradores para calzoncillos, son para personas, así, muy creativas. Claro. Los chicos que trabajan en publicidad usan mucho. Sí, sí. Ahora, tiene que acordarse de la de dar los tiradores cuando se los vaya a bajar los calzoncillos, porque si no, le va a parecer como que el calzoncillo tiene un despacho en disidencia. Claro. Si quiere bajar los calzoncillos, no puede, no puede. Y guarda cuando suelta, guarda cuando suelta. Claro, si hay gente que se le ha caído una muela. Ahora, discúlpeme, el cinturón del calzoncillo, ¿de qué materiales? ¿Es de cuero también? No, de cuero no, porque le va a raspar todo. Sí. Es de la misma tela que el calzoncillo. Mira qué primor, mira qué primor. Ah, me gusta. Es modelo 1131. Sí. Calzoncillo con cinturón de la misma tela. Y le hacemos en composé la decoración. O sea, si usted el calzoncillo, por ejemplo, lo tiene todo con ositos, el cinturón del calzoncillo tiene también ositos o ositas que miran a los ositos. Claro, o cazadores de osos con ríos. Claro, exacto. ¿Y la hebilla del cinturón lleva hebillas? No, sí, la hebilla, señor, que se quiere suicidar, hombre. Se quiere hacer una operación, se quiere sacar la vesícula prácticamente. No, no. Eso va con un botoncito, con una cosa así. Sí, un botón muy aterciopelado. Aterciopelado, sí, nada. No, no. Sáquese los, si le cae el botón para coserlo, sáquese los calzoncillos. No ande pidiendo a sus amigas que le cosen el botón. No. No está bien visto. Otra cosa que tenemos también es, este, bueno, ropa interior de seguridad. ¿Cómo de seguridad? Disculpenme. Sí, con alarma, porque usted vive en una zona insegura. Ah, sí, sí. Con calzoncillos o ropa interior que en cuanto alguien mete la mano ahí para robarle, porque no me va a decir que usted, como decíamos el otro día, no se cose la ropa en los calzoncillos. Casi la gente, ya en algunos barrios, más que el bolsillo, ya directamente va al calzoncillo. Sí. No, 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 no. Y aquí mire este calzoncillo que tenemos con caja fuerte. Sí, en la parte de atrás. La guita aquí, lo cierra con la cremallera, y aquí tenemos como un candadito con un código de cuatro números. Y para que acordarse el código. Usted ponga para otario, uno, dos, tres, cuatro. Y ya está. ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro. Se abre y se saca la plata. Y se saca lo que quiera. Igual trate de, por ejemplo... Cuando alguien le mete la mano, eso para el colectivo, para donde sea, le mete la mano en los calzoncillos, ¿Suena la alarma? Para robarlo, suena la alarma. Pero disculpe, no es como los autos que suena por cualquier cosa la alarma. Ay, sí, algunas son muy celosas. Sí. Algunas señoras. Las que tenemos mal reguladas. A veces nos queda un poquito mal regulada la alarma. Claro, y usted por ahí se pone la mano, que eso para rascar, se pone... Sí, porque le explica. Y no, 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 apretó el uno, dos, tres, cuatro, y empieza... Además uno se quería rascar con disimulo. Que está yendo, ¿sí? Sí. Salió corriendo el tipo, ¿no? De la vergüenza. No, eso imagínese, es muy delator. No como delator, pero bueno, usted por ahí tiene algún disgusto, así, pero... Tiene que acordar si usted va a tener un encuentro romántico, algo de decirle antes a la señorita, espera que apagó la alarma, ese tipo de cosas. Claro, uno, dos, tres, cuatro, dice usted, ya está. ¿Y esto funciona con batería o tengo que...? Funciona con batería y en la casa eléctrica. Sí. ¿Pero cómo? ¿Con un cable y tengo que un chupo? Con un cable, se enchufa y listo. ¿Para qué banda con batería? Aparte la batería que lleva es la de los autos. Claro. Si es una batería un poco grande. Claro, ya no encontramos la batería chica. Claro, usted lo tiene que tener, le damos una valija, te llevo la valija... Con la batería. Un bolso grande. Pero señor, yo ya voy cargado a... Apagé nada. Yo te ve. Discúlpeme, yo voy cargado a todos lados. En el trabajo no puedo llevar la valija de la batería del calzoncillo. Bueno, si quiere que lo roben, que lo roben. Puede que se afanara entonces, mi amigo. ¿No van a rogar? No, entonces me enchufo. Me enchufo, pero deme el cable. ¿Pero tiene un cable largo, digamos, o usted trabaja a dos cuadras de su casa? No, yo tengo un viaje... No, no, batería. No, batería. Usted llega a la oficina, se enchufa. Ahí se enchufa, claro. Le conviene elegir un escritorio cerca de la pared, para que no ande el cable, que por ahí pase alguno y se monta. Y usted le puso una pregunta un poco íntima, pero tiene que ver con la seguridad, discúlpeme. Sí, sí. ¿Usted es de transpirar mucho? Mire, la verdad que sí. Si va a andar enchufado es peligroso el tema. Pues ya nos pasó. Sí, sí. Nos pasó un señor que tenía sudor, sudoración nerviosa. Sí. Cuando se ponía nervioso empezaba a sudar. Ah, que era la catarata del Iguazú. Y bueno, un día empezó a transpirar, transpiró, transpiró y por ahí se oyó un grito. Él quiso desenchufarse, pero... Oh, el pobre hombre. Sí, quedó ahí normal, titulo. Quedó seco, sí, sí. Pero esto no tiene algo aislante. ¿El calzoncillo? Y claro, porque... Sí, normalmente sí. Porque la electricidad con el... ¿Qué? Y con la sudoración, imagínese usted que es transmisor. No, bueno, él tiene una pequeña agilación, pero tampoco... No puede. Igual no se le ocurre meterse con estos calzoncillos a la pileta. No, o una inmersión. Claro, no, no, no. Eso para nada. Usted va, por ejemplo, a la playa, me repite que algunos van... Se meten en el océano ahí con el calzoncillo conectado. Sí. Y quedan secos. Sí. Aparte matan a todo lo que hay alrededor. Sí, sí. Y para lavarlo se puede desconectar todo esto que usted me dice. Le saco el caldo, le saco el caldo. Se le saca todo y se le echa un poco de... Bueno, agua destilada. Lo tienes que lavar con agua destilada. Sí. Eres muy trabajoso. ¿No lo puedo lavar en la ducha? No. No. Se le va a estirar. Se le va a estirar el cinturón, se le va a caer. Le va a sonar la alarma cada dos segundos. Se le va a sonar la alarma cada dos segundos en los tobillos. Y discúlpeme, ¿prendas femeninas así tiene? Porque yo quiero quedar bien. Sí, sí. Va a quedar bien usted con prendas femeninas. No, no, no yo... Es que tengo que hacer un regalo. Tengo que hacer un regalo. A mí, bueno, no se hubiera molestado. Y un regalo, digamos, que indique mis intenciones, ¿me comprende? ¿Y cuáles son sus intenciones? ¿Un regalo que indiquen sus intenciones? Sí. ¿De qué le compro? ¿Tenemos algún regalo que indica intenciones? Sí, lo que pasa es que tenemos que saber la intención, porque no es lo mismo si usted va a ver una mina para comprar en la casa que para tener una noche de amor. Por ejemplo, un regalo que indica en sus intenciones es un rebolo, el que tenemos. Sí. Una caja de veneno, pero con los venenos envenenados, por ejemplo, también. Pero es así, usted quiere insinuarse ante una secretaria, por ejemplo. Exactamente, señor. Claro, que no puede instalar la conversación erótica. Bueno, tenemos acá unos calzones de fantasía. Ajá. Onda Palmo Adamur. Sí. Sí. Mire, mire qué veía esa. Tengo la presión sur a eso. Uy, pero aquí no. Ah, sí, disculpe. No, no, a ver, desenchufe, no. No, que toque la mercadería, no. Tenemos una serie. Desenchufe. No para. ¿Ustedes laburan enchufados todo el día? Sí, nosotros pues lo tenemos que mostrar. Nosotros, aquí viene gente de afuera que ponen a sustraer algo. No, aparte la gente no compra si el vendedor no lo usa. Porque la gente tiene que ver que el vendedor no lo usa para confiar. Claro, le mostramos. Toque, toque, le decimos, mire cómo suena la alarma. Bueno, ¿y por qué no se prueba esta prenda? Pues tenemos unos calzoncillos. Usted quería algo que delate un poco lo que a usted le pasaba. Exactamente. Tenemos calzoncillos, no sé si ya lo quiere sacar a la venta o no, porque va para la próxima temporada, con motivos específicos que pueden delatar lo que usted quiere, por ejemplo. Pero calzoncillos son calzones para damas. Porque el señor quiere declararse a una dama con un regalo de lencería. Con el regalo, antes de bajarme los pantalones. Unas bragas que digan, hace un año que nos conocemos. Claro. Gracias por tu amistad. Claro. Claro, con lo que quizás se leyenda, textos o... Usted me entiende. Ah, sí, yo lo entiendo, pero repiérase. Bien. ¿Qué le parece esto? Ah, pero esto... No, no, esto, esto. Ah, esto otro. Este... Mire, viene con unos corazones grabados, con lentejuelas. Y que dice... Me gustaría andar contigo. Sí, es un poco cargado, además. Demasiada lentejuela también. Bueno, queremos que llamen la atención. Usted es una persona... Esto es bien para gente tímida, que no se sabe expresar. Claro. Entonces necesitamos acentuar su personalidad. Pero, discúlpeme, si ella me responde algo... Yo tengo otra prenda para responder. Claro, claro. Por ejemplo, si ella le contesta regalándole un pañuelo que diga, ¿en qué sentido? Claro, ¿qué le digo? Usted le regala a uno un agua que diga, en el sentido que quiero revolcarme contigo. Es esta que tenemos aquí. Ah, pero qué bien, ¿eh? Sí. Pero hay variedad de... Porque se pueden dar muchas situaciones. Sí, claro, claro. Tenemos esta que dice, entonces devolvémela en agua. Es para el caso de una negativa. Claro. Tenemos hasta siete... De esta debe varias. Hasta siete diálogos tenemos armadito con ropa. Sí, sí, sí. Termina esta faja. Guarda que viene gente. Y esto, ¿usted cree que en esos momentos uno lo encuentra fácilmente? Hay que ir con una valija, lo que ya suman dos, ¿no? Sí. Claro, con la batería y por ahí. Con la batería en una mano y la otra en una valija y con un montón de bragas, sostenes, enaguas, fajas y portaligas, con toda clase de preguntas, respuestas... Con distintos textos. Porque usted sabe que esta chica viene con una remera que dice, I love you. Oh, ya le está queriendo decir algo, ¿no? Está queriendo decir algo. Sí. Pero se dirige a todo el mundo con esa remera. ¿Usted tiene la inscripción adelante o atrás? Adelante. Mejor. Oye, entonces es para usted. Pero yo veo que después habla con otros compañeros de trabajo, va a bien... Pero ella se la pone, por ejemplo... ¿Con la misma remera? Con la misma remera. ¿Tiene el teléfono? Una mujer decente se cambia la remera cada vez que habla con un tipo distinto. Claro. Tiene una... Hay labio, tiene otra que cae la lluvia sobre mi cabeza, a la otra ni loca que estaría. Está bueno, nosotros estamos armando... Está muy bien hablar a través de la remera. Ah, sí, sí. Para los tímidos, en su caso, por ejemplo... Sí, imagínese. Está bien, mire, usted sí sabe que se va a poner el elodio, usted se pone una... Que dice, yo también. Mire que en esta casualidad se armaría entre ustedes, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que también, imagínese que hay otra gente con otras remeras, ¿no? Y yo andar con yo también, siempre encima... Nosotros tenemos un traductor buenísimo de inglés que trabaja con nosotros. Ajá. Por ejemplo, usted nos dice lo que quiere escribir... Y este hombre lo traduce. Por ejemplo, aquí tengo la que tenemos que entregar ahora, que es una que decía... Entre no más. Sí, ¿cómo se dice entre no más? Between no more. Pero usted está seguro que se dice así. Sí, yo no sé... Pero lo trajimos de Inglaterra, tipo. Sí, lo trajimos de Inglaterra. Hace dos meses que lo tenemos en el fondo. Sí, sí. Ahora, al mismo tiempo lo tenemos cosiendo y armando remeras y traduce. Bueno, yo creo que me hagan como un surtido de... Es un... Anglo... ¿Angloparlante? Anglo-español. Anglo-español, es este muchacho. Stan Frías, se llama. Ajá. Frías por parte de padre. Sí, frías por parte de padre y Stan por parte de madre. Bien. Quiero una variedad. Son dos. El otro es Dan. Dan. Dan Pena. Sí. El hermano. El hermano. Bueno, ¿lo va a llevar o no se está haciendo por el tiempo como...? No, yo lo voy a llevar, pero ahora quiero que me hagan un surtido de prendas, porque veo que vendan remeras y sobre todo valijas venden. Sobre todo también vendemos, sí. Sobre todo si valijas. Sobre todo si valijas. Y el famoso sobre todo valijas. Sí. Ajá. Es este... Es un sobre todo que se convierte en valijas. Sí. Hasta un niño puede hacerlo. A ver, ¿cómo se se me interesa? Se presiona un botón acá abajo. Acá abajo. No, no, no. No, pero me indico ahí. El otro. El otro botón. Tiene dos. Desenchufes, sí. Un brazo. Y ahí ya está. Un sobre todo. Ah, ¿y cómo lo hago valija ahora? Aprieta este botón. A ver. Cuidado. Ahí está. Se hizo valija. Ah, pero mire lo que es. Tenga cuidado cuando tenga puesto el sobre todo. Sí. Porque por ahí sin querer aprieta el botón. ¿Y el adentro de la valija o qué? El adentro de la valija. Un señor que vino acá, un cliente, estuvo seis días en construcción. Ahora, discúlpenme, ¿a quién se le ocurre poner el botón en el bolsillo sobre todo? Uno, uno, el tío, uno, usted tantea el bolsillo de cualquier cosa. Usted mete el bolsillo y empieza a tantear pelusas, hacer bolitas con la plata. Claro, uno va caminando y se está deteniendo. Claro, fue distraído mismo. Sí, no se da cuenta. Inclusive a veces uno encuentra cosas que no esperaba. Hay cosas del pasado, por ejemplo, cuando usted se puso sobre todo y no lo usó 10 años. Sí, yo me encontré un boleto del ferrocarril pacífico que iba hasta estaciones que ya sacaron. Y la vez que encontró, ¿usted fue el que encontró el teléfono, sobre todo que se había puesto hace como 15 años, un teléfono en una mina? Sí. No me haga, no me haga correo. Perdón, perdón, perdón. Como vino el caso, lo llevé para ahí. Me olvidé que tenían sobre todo, ¿verdad? Sí. Y esto sobre todo. Me lo puse, meto los huevosillos, ¿verdad? Había 50 guetas, todavía no recuerdo. Le dije, ah, mirá, mirá. Pero yo a la plata no le doy. Y un teléfono en una mina. Sí. Dice, estaba el nombre de la mina. Y el número de la mina. Que no tenía ni el 4 adelante. Me tuvo que poner en el 4 adelante. Yo el 4 se lo puse ya por las medias, ¿no? Sí, claro. Se avivó, él se avivó. Sí, sí, sí. Ah, me avivé después de un rato que llamaba, llamaba. Y me decía el número que usted marca, y mamá. Ah, o sea que usted llamó. Y entonces, la llamé, se llamaba Lana. ¿Cómo? Lana. ¿Lana? Lana. Mire usted. Y llamé, margen número. El teléfono antiguo. Sí. Sí, porque el número es antiguo. ¿Hola? Sí. Talana. ¿Cómo? Eh, eh, perdón. Es el 4, 5, 5, 5, 8,001. Sí. Talana. Yo soy Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Talana. ¿Vos querés hablar con Lana? Sí, señor. Para hablar con Lana tenés que hablar conmigo, me quetrefe. Eh, perdón, eh, dígale el que habla Cacho, el muchacho de la rural. Hace mucho que yo no la veo, se me traspapeló el teléfono. Y ahora que lo encuentro, lo primero que hago, la llamo. ¿Talana? Bueno, a ver si se, a ver si se puede, a ver si se puede levantar, Lana. ¡Lana! ¡Lana! Sí, hola. ¿Lana? Sí, ¿quién habla? ¿Te acordás de mí? No, no tengo la más mínima idea. ¿A que no sabés quién te habla, Lana? No, la verdad es que no tengo ni idea. Dale, sí. No, perdón, estoy a punto de cortar, no sé quién habla. ¿Quién habla? El muchacho de la rural. Perdón, ¿de qué rural? De la rural, de la Ford 46. Hace mucho, hace mucho que no. Vos me diste el teléfono, me lo distes. Una quermese, ¿te acordás? Que yo saqué en el juego, en boca en el agujero. Yo atendí a un puesto de, ¿me acuerdo? Ahí, ahí estuvimos. Perdón. Tengo como un recuerdo, eh... Lo que pasa es que está mi marido acá. ¡Te casaste, Lana! ¿Qué pasa, Lana? No, nada, es el número equivocado. Pero estoy tratando de ayudarlo para que disque bien. ¿Cómo te casaste? Me casé. Y aquello que me dijiste... el día que invocé en el agujero... Yo me había tomado unas copitas de más y había dicho que me iba a casar con aquel que invocara en el agujero. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Siempre la misma, Lana, eh. No, 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 no Gracias por ver el video.